hola qué tal en este segundo vídeo tutorial vamos a conocer un poco de la interfaz de enterprise architect en el vídeo anterior realizamos la instalación es un proceso muy sencillo y bien nos quedamos en esta pantalla ahora aquí podemos elegir un estilo el que a ustedes más les agrade obviamente ya eso es cuestión de gustos y bueno lo que sigue acá es mostrarles cómo crear un proyecto vamos a aplicar los cambios los cambios respectivos les comentaba que ustedes pueden hacerlo como gusten y bueno esta es la primera ventana que va a aparecer cuando ejecutamos enterprise architect aquí en la parte superior en la barra de título nos indica que no hay ningún proyecto activo y que si queremos abrir alguno por ejemplo aquí nos da un ejemplo de un proyecto de enterprise architect todavía no lo voy a abrir y bien le damos en cancelar lo que vamos a hacer enseguida es crear un proyecto debido a que vamos a comenzar con las prácticas de modelado de bueno de uml y entonces vamos al menú al menú archivo que se encuentra aquí le damos clic en new project y a este proyecto pues le vamos a dar el nombre de uml 01 por ejemplo para la semana 1 es un ejemplo muy muy sencillo después cuando estemos trabajando con algún proyecto específico pues estaremos dándole el nombre correspondiente ahora cuando hemos seleccionado la creación de un proyecto sigue elegir qué tipo de diagramas son los que vamos a agregar y tienen que ser los de uml 2 entonces agregamos el diagrama de casos de uso modelo de dominio modelo de clases el de componentes y el de despliegue ahora también podemos agregar el de base de datos aquí justo en la lista en la tecnología utilizamos el database y vamos a seleccionar la base de datos con la que trabajemos por ejemplo en mi caso es mysql selecciono mysql y ya quedó ahora qué más podemos utilizar posiblemente a la parte de en software esto creo que no esto es para el wire framing que existen aplicaciones que ya lo bueno te permiten en crear esos prototipos mucho más estéticos pero bueno también enterprise architect te permite hacerlo desde aquí bien por el momento parece ser que es todo le damos clic en ok recuerden los elementos que se seleccionaron son los del modelado el núcleo de modelado que son todos los que pertenecen a uml 2 y por aquí tenemos en database mysql si tú utilizas sql server pues tendrías que utilizar el respectivo check si utilizas postgres sql también en mi caso es mysql esperamos unos segundos para que termine la creación del proyecto y bien en este momento ya ha finalizado donde encontramos los archivos de este proyecto los encontramos en el panel lateral en project browser bien tenemos la parte de las propiedades para después ir modificando ciertos parámetros tenemos el apartado de recursos pero el que nosotros tenemos que usar es project browser y si verificamos el primero que aparece es modelo de casos de uso y bueno ya cuando estemos avanzando en dicha en dicho modelado pues vamos a tratar cada uno de estos temas ahora por ejemplo si abrimos el modelo de casos de uso lo que encontraremos son dos subcarpetas la primera carpeta que hace referencia a los actores y aquí indica que es un actor llamado user si abrimos la carpeta encontraremos un user ahora un usuario es quien va a interactuar con la aplicación o el sistema por ejemplo hay aplicaciones más de tipo empresarial que son usadas por varios actores o varios usuarios entonces tenemos un usuario que es el usuario normal pero también podemos tener un admin y si estamos hablando por ejemplo de una tienda una tienda de autoservicio entonces podemos saber que también hay un gerente que puede ser el admin pero el admin es quien tiene los privilegios máximos así como en la programación recuerden que hay hay algunas clases que tienen todos los atributos y métodos y otras que sólo tienen acceso a una que otra a uno que otro método y también atributos y bueno aquí por ejemplo podemos colocar al cajero a los que están directo en la parte de cobrar y bien cuando hemos terminado esto presionamos control s recuerden eso siempre presionar control s para guardar un cambio y cuando finalizamos la modificación ya podemos ver cuatro tipos de actores ahora los casos de uso se denominan como las acciones que el usuario podrá hacer dentro de la aplicación o del sistema y bien tenemos dos todos estos dos están digamos relacionados con el usuario normal y por ejemplo si quiero agregar no sea al gerente aquí simplemente arrastro el al actor me pregunta que de qué tipo será si será una instancia una generalización o sea herencia o un link por lo regular siempre se usa una instancia y pues bueno aquí lo tenemos y bien así es como podemos crear un diagrama de casos de uso que pues veremos más adelante también ok hasta aquí el vídeo de esta de esta sección vamos a ver